No, mi pana, zaperoco, pa ya no. Mira, yo me voy para el rancho de mi Zamorelia. Bueno, yo una vez me lo ofreció, ¿no? Tú sabes que yo la conocí con tus amiguitos, el Centavito y Tilico. Y yo le prometí que hoy salías en libertad. Ella debe estar allá afuera esperándote. Ah, qué bueno, mi pana. Mira, y una vez más gracia, ¿oíste? No tienes por qué dármela, Rubí. Yo no sé cómo pagártelo, chavo. Ya te dije, no tienes por qué dármela. De todas maneras, no vamos a volver a ver porque yo tengo tus cosas. Bueno, y me dice dónde te las llevo. Mira, chamito, el rancho de mi Zamorelia queda cerquita del rancho de Palmira, ¿verdad? Mira, tú llegas al barrio y pregunta dónde y enseguida te van a decir, mi pana. Bueno, la vemos ahora entonces. Ok. Déjame decirle que pase. Anda, pues mi pana. Bueno. Nos vemos, pues. Suena. Gracias, oíste. Gracias. Mi pana, mi pana. Mi pana, mi pana. No. Ay, mi hijita, qué bueno que se hizo justicia. Ya no íbamos a meter por la fuerza y íbamos a entrarle a todos esos policías. Ya me... Ay, pero ya se fue el joven. Bueno, sí, ya se despidió de mí, ¿no? Es que tenía que llevar a su mamá a su casa. ¿La vieja pretenciosa esa es la madre? Pues tenía la naracha para arriba así, como si no le acomodara. Y fue ella la que te acusó, ¿verdad? Claro, te digo, quién más, la vieja esa de Lucrecia. ¿La madre de tu pana? Sí, mi amor. No, ¿y qué dijo? Que te la había robado. Ay, mira, cuchara, tenedores. Y yo no sé cuántas cosas más, pana. No, me la pusieron ahí. Ella me dijo que yo me la había robado. Y aparecieron así, como arte de magia, en mi maleta. No juegue. Pero eso me la pusieron y fue ella. Y fue ella misma, ¿no? Claro que fue ella, chamo. ¿Y eso para qué? Bueno, sentadito, porque quería deshacerse de mí así fácilmente, ¿no? Es que mira, desde que yo llegué a esa casa... No, esa vieja a mí no me traga, que no me traga. Bueno, yo me quedé porque la verdadera dueña de la casa, doñita Leonor, me dio que trabajara con ella, ¿no? Y después que se murió, bueno, me quería botar de la casa a la vieja esa de Lucrecia. Pero claro, como Cristóbal Alfonso no la dejó, bueno, la agarró conmigo. Ay, vieja desgraciar. Si es que merecía que le hubiera formado un escándalo y le hubiera metido su buen piñazo. No, mi Samorelli, mire, no vale la pena. ¿Para qué busquesen más problemas? Mira, es que me hubieran dejado un serraqui. Y con gusto, mi hijita. Lo que pasa es que no sabía la clase de tipa que era. Ah, mire, Samorelli, yo no puedo regresar a la casa de mi pana, ¿no? Y tampoco voy a ir a Rancho de Palmira. Bueno, era para ver si me puedo dar un ladito en su rancho. Ay, mi amor, pero si hasta la pregunta me ofende. Claro que sí, mi hijita, esa es tu casa. Ay, gracias. Bueno, vámonos, vámonos. Bueno, vámonos, vámonos. Embarazada. Yo me lo presenté. Ay, Dios mío, pero qué horror. Ay, Ana María. Debes tener valor. Yo sé que la situación por la cual estás pasando es terrible. Pero no debes dejarte vencer por ella. Mamá, pero por favor, ¿tú sabes lo que significa? ¿Ah? Un hijo. Un hijo de ese... de esa basura. Un hijo de Nelson Miranda. ¡Ah, muchachos, bien! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuelita! No me molestes, Meche. Abuela, estoy muy ocupada aquí con este trabajo y estoy muy metida en él. Abuela, es importante. Se trata de Rubí. ¿Qué le pasó a esa mala agradecida? Regresó al barrio. Está en casa de Misa Morelia. Y me hizo pasar la humillación más grande de mi vida, obligándome a retirar la denuncia contra esa mugrosa. No debiste haberle hecho caso, mamá. ¿Cómo que no? Me amenazó con que se iba. Que se va a estar yendo. Yo lo conozco muy bien. Además, yo no quiero perder a uno de mis hijos. Claro, y como es el hijo consentido... Fue mejor así, Lucrecia. Evitaste que Víctor Alfonso se fuera y por fin te sacaste a esa zarrapastrosa de encima. Claro que sí. Ahora no va a volver más en esta casa. Menos mal, porque ella se creía la señorita de esta casa. Y no era más que una vulgar y simple sirvienta. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en esta casa es no hablar más de esa muchacha. Olvidarla y pensar que nunca existió. Muerto el perro y se acabó la rabia. Y no creo que a Víctor Alfonso le queden ganas de traerla nuevamente para acá. Tienes razón, Gladys. Hay otras cosas más importantes. Por ejemplo, la lectura del testamento de la bruja. ¿Están todos los papeles en orden, señor? Sí, Onofre, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Así se trabaja, lo felicito. Ah, mire, Onofre. Tenemos que buscar a esa muchacha, a la tal Rubí González, para la lectura del testamento que doña Leonor dejó a su favor. Onofre, también tenemos que llamar a los familiares para la lectura del testamento. ¿Y piensa ir usted a casa de los Miranda? No, 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 no. Que vengan ellos de aquí. Pero bueno, nosotros no sabemos exactamente dónde es que vive la tal Rubí González. Sí, sí, sí. Tenemos más o menos... Sabemos el del barrio donde vive. Así que preguntaremos por ella y la localizaremos, ¿eh? Ella es realmente la más importante en esta herencia. Mire, para mí que esa señora estaba loca. No, yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que doña Leonor supo muy bien lo que hacía. Ay, cómo se van a poner los lobos. Cómo ella los llamaba. La verdad que... Ellos esperaban alguna trastada de doña Leonor. Pero nunca, nunca esperaban algo así. Esta es tu casa. Y ahí te puedes quedar. Bueno, mire. Es mientras mi pana me consigue trabajo. Yo nada más. Por el tiempo que tú quieras, mi amor. Además, así me haces compañía. Gracias. Ah, mire, Víctor Alfonso me va a traer las cosas que yo dejé en su caso, ¿oyó? ¿Le dijiste que te las traje de aquí? Sí, claro. Mira, mija. Ese chamo se porta chévere contigo, ¿verdad? Sí, muy chévere. ¿Y tú cómo que estás enamorada de él? ¿Qué será? ¿Qué sabes? Ay, mija, malagradecía. Ay, cuánto he llorado por ti. Mamá, pero... si fuese un hijo del amor. Pero tú sabes muy bien que es un hijo de la violencia, mamá. Es un hijo que yo no deseo, que yo no quiero tener. ¿Qué distinto sería si fuera un hijo de Víctor Alfonso? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Mamá, no hay más remedio, Ana María. No hay más remedio. Yo supe que te habían encanado.